Música يا حبيبي تعالى الحق نشوف الجراري من بعدك صهرانا من وجدي بناقي خيالا من أهدك طلقتنا غرامي غرامي هل يكفي ولا عندي لأب ولا أم ولا عم مشكلة قال الحق yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo a nadie que me quiere a mí el día que yo nací nacieron tres flores bellas mamá yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo a nadie que me quiere a mí nació el sol nació el sol nació la luna y nacieron las estrellas yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo a nadie que me quiere a mí lo 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 Caramba como este no hay ninguno aquí Yo no tengo mamá, yo no tengo papá Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Guarachando, 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 guarachando Guarachando, de verdad mamá Yo no tengo mamá, yo no tengo papá Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que delichado, que delichado nací Que delichado nací Yo no tengo mamá, yo no tengo papá Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Guarachando, 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 guarachando Guarachando, guarachando, guarachando Y yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo mamá, yo no tengo papá Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Roحي وقلبي وعقلي وجسمي وجمالي في يدك محتر أعملك قهف دلالة ويفصدك لها خب غرامي وغرامي هالكني لكي وحكي واشكي بركي يا غزاني يلي في قلبك Yo no tengo mamá, yo no tengo papá yo no tengo nadie que me quiere a mí